Como se da el ambiente esta noche, yo quiero ver como se da el ambiente Arriba a la mano las mujeres Venga, y donde están los hombres con el chiflido fuerte Arriba Shehuyum y sus visitantes Gracias a la sociedad de amigos por invitarnos, nos pasamos muy bien esta noche Para todos ustedes es un tema muy especial, díselo Amigos de Guineales Amigos de San Miguel, Guineales, saludos La familia Churulera, ya en su lado ¡Vámonos, muchachitas! ¡Espela! ¡Espela! Vamos a bailar A Luisa, perro, de toda la lente única De emoción, somos de buen ritmo, de distancia Como se rindo, de un brazo, de gente a los tetos A la rosa, de gente a por la lente única De la razón, somos de cojo un tiburro A las doce pasos, lo siento, perro Vamos a bailar A Luisa, perro, de toda la lente única De emoción, somos de buen ritmo, de distancia Como se rindo, de un brazo, de gente a los tetos A la rosa, de la por la lente única De la lente, somos de cojo un tiburro A las doce pasos, lo siento, perro A los amigos de Lacaman Así, así ¡Nos vemos! Vamos a bailar A esa perro de toda la gente Tiramos un sueño rico de estancia Nos vamos a servir con el corazón El centro de un teto A la raza de este afuera Les pitan en sus huevos figuras Vamos a bailar A esa perro de toda la gente Que se mueve con estancia Nos vamos a servir con el corazón El centro de un teto A la raza de este afuera de este afuera A la raza de este afuera de este afuera A la raza de este afuera de este afuera A la raza de este afuera de esta perro Bueno, salamos a ir Dice Para Tommy Saludos Tommy Don Paquito, aquí saludándole Yéndolos en vivo En Chucalival Primero, atentamente Tomás Gurracán Macario Los esperamos el próximo 21 de febrero Del 2022 Allá nos vemos con los amigos de Chucalival Primero Para Tommy, saludos Esperamos que la pasen bien Vamos a disfrutar el pasito Perrón Báilalo así Bien pegadito Así Así Pasito Perrón Rón Pasito Lucio Son Pasito Perrón Rón Pasito Lucio Son A la gente de Santo Tomá, la unión Bienvenidos Bienvenidos A la sociedad y amigos La noche salí con mis amigos Tuve un descontrol Lento de la noche a los tragos Sin querer tomé demasiado Llegué tiempo siguiente a la casa Y a mí quemaba el sol Me busqué peleando en la puerta Viviendo cama porque se me derramaba La cabeza Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de sonarate Cada vectipo 12, 30, cuando te la frecué Yo andaba con mis amigos Andaba con Andrés La tienda estaba larga ese día, me acuerdo Solo fue un par de noches de tragos A bailar, chiquita Santa Isabel Oh, 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 oh Anoche salí con mis amigos, no veo descontrol En toda la noche nos trajo, ese querer tomé demasiado De tipo 7 a la casa ya me quemaba el sol Mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12.30 cuando pique el hambre Dale, deja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12.30 cuando pique el hambre ¡Oh! ¡Oh! Dale, vieja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12.30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12.30 cuando pique el hambre ¡Oh! 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 Préndeme el aire, tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12, 30, cuando pique el hambre. Dale, me calare, cerrame la ventana, préndeme el aire, tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12, 30, cuando pique el hambre. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire, tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12, 30, cuando pique el hambre. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire, tráeme una botella de soda grande, cálame tipo 12, 30, cuando pique el hambre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Mi brazo se deja de fallar A presionar mi cintura y por la terraza vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio florece en el pelo y nos vienes un calzón Chico de mi barrio con la cara dulce y el cabello largo Chico de mi barrio florece en el pelo y nos vienes un calzón Esperándote Pasas por mi vereda y juegas con mi follera Regálame tu sonrisa y siembra en mi entespeleada Regálame tu sonrisa y juegas con mi entespeleada A presionar mi cintura y por la terraza vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chico de mi barrio florece en el pelo y nos vienes un calzón Chico de mi barrio con la cara dulce y el cabello largo Oh, 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 oh ¡Francos! 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 No rompan más, mi pobre corazón Es alejando incluso en el dolor Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me hará abrir pedazos de dolor No soy lo mejor que tu estación No tengo más motivos que tu amor Pídalo vivir bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Ven a vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de dolor Que no tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegas iba a tener No rompan más, mi pobre corazón Es alejando incluso en el dolor Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me hará abrir pedazos de dolor ¡Francos! 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 Con alegría, hay que disfrutarla al ciento por ciento, hay que aprovecharle cada momento. Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla como el ayer, hay que aprovecharla al ciento por ciento, hay que darle el cuerpo con todo lo que pida. Hay que sacarle jugo a la vida, que la tristeza muere enseguida, y que el mundo reere y diga lo que diga, hay que darle el cuerpo con todo lo que pida. No hay que preocuparnos por cosas del pasado, no hay que desgastarnos, un luchino ha llegado, hay que preocuparnos por vivir el presente, lo que el cuerpo pida hay que darse el piquete. Si quiere corona, le damos corona. Si quiere una brava, le damos la brava. Si quiere una gallo, le damos la gallo. Si quiere una ice, le damos la ice. Si quiere tequila, le damos tequila. Si quiere su whisky. Le damos su whisky. Si quiere una cuya. Le damos la cuya. Si quiere parranda. Le damos parranda. Si quiere de viaje. Vamos de viaje. Si quiere comida. Le damos comida. Si quiere refresco. Le damos refresco. Si quiere al cine. Nos vamos al cine. Si quiere bailar. Vamos a bailar. Si quiere reír. Vamos a reír. Si quiere llorar. Vamos a llorar. Si quiere descanso. Le damos descanso. Si quiere deporte. Si quiere deporte. Le damos deporte. Si quiere trabajo. Le damos trabajo. Al fin que la vida se vive una vez. Al cuerpo hay que darle una vida de rey. Y vamos a leer esto como debe ser. Lo que el cuerpo pida. Y pídenselo bien. No hay que preocuparnos por cosas del pasado. No hay que desgastarnos con lo que no ha llegado. Hay que preocuparse por vivir en presente. Lo que el cuerpo pide. Queda que no es vigente. Si quiere la feria. Vamos a la feria. Si quiere al puerto. Nos vamos al puerto. Si quiere franqueza. Le damos franqueza. Si quiere chupar. Vamos a chupar. Si quiere reír. Vamos a reír. Si quiere trabajo. Le damos trabajo. Si quiere parranda. Le damos parranda. Si quiere franqueza. Le damos franqueza. Si quiere deporte. Le damos deporte. Si quiere descanso. Le damos descanso. Al fin que la vida se vive una vez. Al cuerpo hay que darle una vida de rey. Y vamos a leer. Es como debe ser. Lo que el cuerpo pida. Y pídenselo bien. ¡Gunza la vida y tu franqueza! 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 Rafa Cala Rafa Cala Si Esto para los amigos en Oneo de Americana Ay, arrabajala, arrabajala Arrabajala, arrabajala Arrabajala, arrabajala Es Pidi González Hubo un pequeño ciclo Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Él nunca le temía nada Él sabe si lloró Es la muchacha que le gusta La dueña de su corazón Es Pidi González Es Pidi González Al rancho llegó Es Pidi González Es Pidi González Él recurrió a la ventana Y el dulce lo consolo Él dijo que lo adoraba Es Pidi se desmayó Hasta que lo despertaron Muchachos, por favor Por favor Si con Rosita se casaba Corriendo él se fue de aquí Es Pidi González Al rancho llegó Es Pidi González Es Pidi González Esta palabra mencionó Ay, Rosita Vamos a meñar Este cuerpecito Con la fuerza Ramenco Esca, esca, esca Chamaquita Esca Amiga de la cama Esca, esca, esca Chamaquita Esca Hoy vi niña V Era bailar El nuevo ritmo se llama Ska El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera Chachachá Esca, esca, esca Mamá y casca Esca, esca, esca Mamá y casca Oye mi niña, venga a bailar El nuevo ritmo se llama Ska El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera Chachachá Esca, esca, esca Mamá y casca Esca, esca, esca Mamá y casca Suena Y porque la fuerza continúa Con los fracos Fracos Es un chico en esta ciudad En verdad se ve mal Solo porque flaco y cabezón Dicen que está Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar Corre mal Porque el chico solo tiene tres Estas y muero Que me miran en los pies Usa gafas no me bien Tantamos no es a mí Y no es cierto No me explico Porque lo miras Tomás 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 Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar Corre mal Porque el chico solo tiene tres Estas y muero Cuando los niños lo ven llegar Sin pensar Corre mal Porque el chico solo tiene tres Estas y muero Que me miran en los pies Usa gafas no me bien Y no es cierto No me explico Porque lo miran tan mal Tomás 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 Que feo es Incansables esta noche La gente de Chejuyú Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Vamos a seguir con más de la música Más de la alegría Más del ambiente Para todos ustedes amigos A la junta directiva Nuestro agradecimiento especial Esta noche de feria Acá en Chejuyú Esto que suena así Compartiendo Para complacer a la sociedad Y para Cep Cep de la Caman Segundo Épale Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevas en todos Muevas en todos Muevas en todos Muevas en todos Y levanten los brazos La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Eres tu canazo Eres tu canazo Eres tu canazo Eres tu canazo Nadie se puede quedar sentados Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levanten los brazos Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile es contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Oshé, oshé, oshé Adivinen quién llegó, quién llegó, quién llegó La chona, la chona, la chona, la chona La chona, la chona, la chona, la chona, la chona... Llegó la chona y basta Oiga Que sotilín, dale tilín Un chinchelín, sabroso tilín Señoras y señores, se le están pasando bien esta noche Me regalan la mano arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba la mano, arriba ¿Dónde está la gente que le va al Barcelona? La gente que le va al Barcelona No, 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 no La gente que le va al Real Madrid ¿Y dónde están los chapines? Arriba, arriba la mano Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice que no sé qué hacer con ella Ya no va a lo baile si se compra una botella Ya no va a lo baile si se compra una botella Se arrancan los francos con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Chupa la noche a la Chona Y la Chona se mueve Arriba, 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 arriba Chúpate Oye, compadre ¿Qué pasó, compadre? Chupa tu paleta Chúpala ¿Y dónde están las mujeres solteras de esta noche? Las mujeres solteras que me levanten la mano, abriven la mano, abriven la mano ¿Y dónde están las mujeres que saben cocinar? ¡Qué bonito, qué sabroso! ¿Y los hombres que mandan en casa? ¿Dónde están los hombres que mandan en casa? ¿Los que no le tienen miedo a la mujer? ¿Los que no pasan información? ¿Y sobre todo dónde están los hombres fieles? ¡Ay pero qué calor! ¡Ay pero qué calor! ¡Pero qué calor! Calor, calor, calor Calor, 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 calor Sacú lo que tiene arena, sacú lo que tiene arena Sacú lo que tiene arena, sacú lo que tiene arena Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Qué rico qué sabor Miren ese Ecuador Desde el Perú Recordando Santa Isabel 2019 La Colombiana Vamos Sheily Para abajo Para abajo, 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 para La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Shaili, nadie te empieza a igualar Bravo, bravo, Shaili, nadie te empieza a igualar Y la serie se mueve, y la corte le grita No es mejor que la serie, no es para la quebradita Y los chulos se mueven, a la boca le toquen Y no bailaré todo, nunca pierdo su toque Saludos para el compadre de Pallera Roca Que nos pide esta rola Le queremos presentar a John Cena Por allá está la roca Para Randy Orton Mi show presente esta noche Vamos Tili, baila Tili Vamos Tili, a la madre Tili Vamos Tili, dale Tili Baila Tili, a la madre Tili Saludos para los tilenes de esta noche Y donde está la pareja más chingona, la pareja más chingona Con la mano arriba, la mano arriba Los que no me levanten la mano porque de plano no se echaron de su grande Pon la mano arriba, pon la mano arriba Pon la mano arriba, pon la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, la cintura, la cintura Que rico que es sabor Saludos para la colombiana Yaili Cuidado con los teléfonos Saludos para el cabrón y vago Por ahí Por ahí viene Al amigo que nos vive el cabrón y vago En breve estaremos Y viva Guatemala señores Arriba Chejuyú En su ambiente Esta noche especial Muchísimas gracias Los francos nos vamos a descansar Pero no se retenen porque La fiesta sigue Así que estaremos Número 3 de los francos Para todos ustedes suena Así díselo Se siente la fuerza Los francos Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Viste y no vamos a bailar Teresita Viste y no vamos a gustar Teresita Me voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Óyelo Óyelo Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Muy contento A bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche a luz de luna Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gustar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Óyelo Y compras Esta para ti La guitarra es como la mujer Si no la toca No suena Si a la guitarra le toca las cuernas A la mujer No voy a tocarle las pernas Si a la guitarra le toca Toca las cuernas No la mujer No suena Si a la guitarra le toca las cuernas A la mujer Pues tocale la pierna A la guitarra Tócale 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 las cuernas A la mujer Tócale 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 las piernas A la guitarra Tócale Tócale las cuernas A la mujer Tócale Tócale las cuernas Si a la guitarra le toca las cuernas Le vibrará al diapasón Si a la mujer le toca a la perra Le vibrará al corazón Si a la guitarra le toca a las cuerdas Le vibrará al diapasón Si a la mujer le toca a la perra Le vibrará al corazón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tocale, tocale las puertas, la mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las puertas, la mujer tocale, tocale las piernas ¡Franco! La guitarra tocale, tocale las piernas Y ahora sí se soldaron las bandas con esa moda de las mil bandas No digan nada a la imaginación Y si se agachan se le miran hasta la espalda De contando a quien se llama Reynal También ella usa su milifanda Y cuando baila compadre del alma Me juro que hasta la lengua se me escanda Le canto así Reynal, reynal, reynal Imagínate tu milifanda Y cuando baila en la quebrada Se te miran hasta la espalda Pero Reynal, reynal Y aquí está tu milifanda Y cuando baila se confió, confió Se te miran hasta la espalda ¡One, two, three! ¡Bueno, Reynal! ¿Qué es esto? ¿Ya tú sabes? ¿Ya lo sé? ¿No te lo digo? ¡Mírala! ¡Está tan buena! ¡Reynal, papá, reynal! ¡Papá! Ahora sí se soltaron las barras Con esa almohada de las milifandas O descalada la imaginación Y si se agachan se le miran hasta la espalda Con el nombre que se llama Reynal Cuando ella usa su milifanda Y cuando baila, compá, del alma Le juro juzgar, la lengua se mezcla Le canto así Reynal, reynal, reynal Y aquí está tu milifanda Y cuando baila en la quebrada Se te miras a la espalda Se te miras a la espalda Pero reynal, reynal, reynal Y aquí está tu milifanda Y cuando baila se cumplió, cumplió Se te miras a la espalda 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10 ¡Gracias por ver! Yo no comprendo por qué vivo así, cerca de todo tan lejos de ti Yo ya no quiero ponerme a llorar, pero necesito más de más de más Es necesario tener un amor, y acá al instante me es su calor Yo ya no creo que vengas a mí, ya no he ganado, ya no he ganado Ya no ves, yo te quiero, sin tu amor yo me muero Debes que vengas a mí regresar, regresar ¡Sabor! Un saludo para Helen Cortés Para los cutuqueros de aquí, un saludo ¡A la gente ladrillera! ¡A la gente ladrillera! ¡A la gente ladrillera! ¡A la gente ladrillera! ¡Fragos! 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 Buena suerte, buena suerte No quiero perderte, no quiero perderte Yo ya tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuro, el amor es más seguro Corazón dormido, corazón Corazón, corazón despertado Corazón, corazón despertado Corazón, es que yo vivo soniendo Mi ilusión, es que yo vivo soniendo Mi ilusión, es que la habrá llegado Corazón, es que la habrá llegado Corazón Y porque la fuerza continúa Colón Corazón Corazón Señoras y señores, Jorge Sí, sí, sí Cerquita de mí, yo vivo la culebra Mirándose a mí, yo vivo la culebra Ay, la culebra Ay, la culebra La pateta lo hizo, mirando lo caos Lo dijo a sus ojos, me empezaron a gritar Un viejo ser, un viejo ser Ven, vaca Ven, vaca Cuida con la culebra Te muerden los pies Ay, si te mueren los pies Yo la tengo que matar Si me mueren los pies Yo no puedo cruzar Ven, chapa Ya, ven, 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 vaca Pero por la culebra Te muerden los pies Y todos juntos bailando esta noche ¡Vuelden los pies! ¡Vuelden los pies! ¡Vuelden los pies! Y te haré en la culebra Y te haré en la culebra La gente sale huyendo Mirándose a mí, yo vivo la culebra Joditos asustados Comenzaron a gritar Un viejo ser, un viejo ser Ven, vaca Cuida con la culebra Te mueren los pies Ay, si te mueren los pies Yo la tengo que matar Si me mueren los pies Yo no puedo cruzar De chapa Ya, ven, vaca Cuida con la culebra Te mueren los pies Ay, si te mueren los pies Yo la tengo que matar Si me mueren los pies Yo no voy a poder contar De chapa Ya, ven, 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 vaca Me voy a la culebra Te mueren los pies X bezá, ven, 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 vaca Me voy y ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy y ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Ya te parece en ti, tampoco me viajes, si no encuentro la culpa entonces te quité Me voy en la CDM, sin consideración, debes jugar conmigo, al gato ya ratón Al gato ya ratón, jugabas con mi amor, al gato ya ratón y sin consideración Al gato ya ratón, jugabas con mi amor, al gato ya ratón y sin consideración Al gato ya ratón Me voy, me voy y ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré De ti me olvidaré, me voy, me voy, me voy y ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Ya te parece en ti, tampoco me viajes, si no encuentro la culpa entonces te quité Me voy a la CDM, sin consideración, debes jugar conmigo, al gato ya ratón Al gato ya ratón, jugabas con mi amor, al gato ya ratón y sin consideración Al gato ya ratón, jugabas conmigo, al gato ya ratón y sin consideración Cintura, 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 cintura Al gato ya ratón, jugabas con mi amor, al gato ya ratón y sin consideración Al gato ya ratón, jugabas con mi amor, al gato ya ratón y sin consideración Y de nuevo, cintura, 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 cintura Esto es complaciente para todos ustedes, esto suena, así oigan Y llegó jocola, la vaca losa Para mantener el chocolate, salam D intoextracionapa, salam ¿Qué va? clever ok ge Sigue pelando, sigue por el gol Con la cansa, pobre Saludos para bien a pacazos, morales Sigue pelando, sigue por el gol Sigue pelando, sigue por el gol Sigue pelando, sigue por el gol Tanto que gane más a la vaca como aquel que jala la pata Cachichurris, Cachichurris Por la mañana como eso de la tía, con el mandado un día de mi pasaje Iba veniéndote morita a la canasta, que sin pensarlo que tuve que alcanzar Que me ha tocado la fruta que llevé, para quitarle un poquito de calor Tomar y quitarle un poquito que me petece, y agarré el mandado a lo mejor Pero en la plaza de mañana se te pide, con la promesa de muy pronto regresar Muy adornada te llevaste la canasta, y aquella fruta otra semana nos va a parar La ven Oye lo bonito Aunque quisiera olvidarte ya no puedo, que tu cariño ya nunca volverá Y una naranja me dejaste, te recuerdo, y tu cariño ya el calor me mandará Y no he podido encontrarme otra canasta, por los guajales es lo que va a pasar Tiene la fruta tan seca y la lluvia, que los calor no pueden apagar Y no he querido darme amor a un chiquihuita, porque si cantas no se puede ni agarrar Yo siempre extraño a quien va y vende tu cariño, que a la primera te supo preciar Para olvidar ya muy tarde, te acabaría de tenerla Porque te llevo en la suave, robándome el aliento, robándome la calma Eres anhelo de vida, eres una angia de muerte Eres caricia y herida, para mi desgracia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.